Con la impotencia de haber perdido una casa, sus pertenencias y dinero en efectivo, Pascasio Rodríguez Méndez, de 66 años de edad, denunció que el pasado 18 de mayo familiares directos del presidente municipal de Rayacatlán de Bravo, Maximino Domínguez Herrera, demolieron su propiedad sin notificación alguna, además de que los policías municipales estuvieron presentes sin hacer nada. El afectado dijo que su hermana Guadalupe Rodríguez es prima política del presidente, por lo que el día en que demolieron su casa, llegaron hermanos y sobrinos del funcionario, uno de ellos lo golpeó en la cara, mientras que los otros agarraron a su hijo y le quitaron el celular para que no grabara lo ocurrido. Y tiraron a mi hijo, su sobrino del presidente y sus hermanos, más de Salvador, ese güey que agarró a mi hijo y lo tiró y le quitó su celular diciendo que no grabe, que no grabe y yo salí y le digo, ¿por qué te metiste en mi casa o qué? Él dice, no, tú, sáquese por allá y me dio una cachetada. ¿Quién le pegó? Salvador. ¿Salvador quién es? El hermano del presidente. Y agarraron a mi hijo y les dice, bájense para allá abajo, bájense para allá, dice, madre y la madre ahí abajo. Vecinos de Don Pascasio afirmaron que ese día los policías municipales actuaron con arbitrariedad, protegiendo a quienes fueron a demoler la casa, incluso a lo lejos. Llegó el papá del presidente municipal y posteriormente Maximino Domínguez se hizo presente para constatar la demolición de la casa. Expresó que esta propiedad fue heredada por sus padres, quienes repartieron en partes iguales del predio, pero hoy su hermana, al tener el respaldo del presidente municipal, se está apoderando de los terrenos. Por falta de dinero y asesoría, el señor Pascasio no ha acudido a las instalaciones correspondientes para denunciar estos hechos, además de que teme por su vida, ya que presuntamente ha sido amenazado por el sobrino del Edil, quien aseguró que tiene un arma de fuego. Pues el presidente es el cómplice de todo este problema, ¿por qué? Porque él es el que está haciendo todo esto. Nunca me echó la mano, ahora me temo en mi vida y mi vida de mi hijo también. Pidió apoyo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues actualmente ya no tiene un lugar en donde dormir. Señor gobernador, que me eche la mano, por favor, señor, porque le pido un apoyo con lo que me está pasando, mi situación. Gracias.